Y sobre todo presumirles, la verdad estoy de perra presumida, lo siento, porque aquí en Baja California fue donde se generó la iniciativa, chicas, de esta ley contra los putos perros carniceros. O sea, todo este cagadero, démosle gracias a la rata carnicera, porque gracias a las pinches aberraciones que ella hizo, pues esto llegó a nivel federal, nacional, y la iniciativa arrancó desde aquí, desde Baja California, dice Sol, Sol, ¿cómo consigo un marido como el tuyo? Dol, concéntrate, concéntrate, te amo, Sol, yo también te amo, chicas, pero concéntrate, y la Luciana y la Milana, chicas, concéntrate, concéntrate, dice Sol, ayúdame a hacerme mi lipo, pues ya te estoy ayudando, cabrona, velas, dice, me puedes hacer un corazón con tus manos, pobres dogs, sí, pobres dogs. Te amo, Sol, por lo valiente que eres. Por lo valiente que eres, valientes mujeres, chicas, porque también este problema, o sea, se enfrenta a uno, a críticas, a mí ahorita, por supuesto, que supuestamente, pues yo estoy esperando mi demanda, a lo mejor voy a terminar en el bote, no lo sé, ¿dónde voy a ir? ¿Van y todas ustedes a sacarme del bote? Van y me sacan del bote, por favor, porque la rata carnicera dice que me va a meter al bote, pues del bote puedo transmitir allá, vale, pero ¿cómo le voy a hacer? No, pero ahí, a ver si te mandamos un telefonito para que... Pues sí, ahí empieza, en la visita conyugal que Roberto se lo mete en el culo, el teléfono, y yo ahí puedo grabar live. Es que, me van a meter al bote, chicas, estoy bien asustada, estoy bien asustada, me van a meter al bote, Pero digo yo, ni modos, no pasa nada, todo sea por ayudar a estas valientes mujeres como nuestra gobernadora y la diputada, a que esto tuviera más poco, que llegara más personas, y presumir que aunque yo vaya y vaya al bote, de todas maneras, La iniciativa salió de aquí, de Tijuana, de Baja California, completo, se llevó a Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobaron gracias a la gobernadora y diputada y otras personas, más que en conjunto con ellas, lograron esto tan chingón, tan increíble, que es para nosotras, también para ellos, lo sé, porque también hay hombres que se operan, pero en su mayoría, somos, enseña algo para la banda que enseña, mira este, oye, un lágrate de aquí, perro, un lágrate de aquí, mira, tú así, odio, aquí no se van a venir a masturbar, lárguense de aquí, mira qué bárbaro, ay, no, tengo que masturbar al Instagram de la rata carnicera, ay, ya, en frente, es que yo me lo siento, ay, no, eso es lo que nos ha quedado, y ese sol, te amo, ja, 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 qué linda, miren, saquen a este, chicas, saquen a este, dice, venimos por parte de Lucy, ay, qué bueno, dos, todas van al bote, todas van al bote, y no, o sea, me llegan a meter al bote y todas asaltando para ver si les estoy en mi misma prisión, un fiestón, sigues ahí, vamos todas, el rato, todas ahí, de picudas para caer en la misma peni donde yo voy a quedar, ay, no, oigan, tienen que estar muy orgullosas de Sol, lo que logró Sol, de sentarse con la gobernadora y llevar el problema, a ver, igual, como tú dices, porque era mujer, entendía, entendió, ¿qué es esto? Porque no está, yo no la veo operada, la veo totalmente natural y guapísima, pero igual, en la plática personal que tuvimos, ay, yo algún día me quiero ser aquí, o me quiero ser acá, y que el gordito de aquí, o sea, como todas las mujeres, eso es todo chingado, ay, yo aquí, yo aquí, pero es que sí, es padrísimo que ahora las mujeres estemos bien metidas en todo esto, porque, oye, y sin tabujo, ¿no? O sea, a ver, pues sí, no me gusta esto, mira, yo engordé, flaqué tantas veces que, miren, ya, así, y sí, soy de figura pública y cuanta cosa, pero es uno de menos, hay cosas que compartimos como mujeres, como seres humanos, y pues ahí, cosas que no te gustan, cosas que no te gustan. Y ahorita estábamos platicando aquí con todas tus chicas, que también, pues todavía hay unas irregularidades que hay que solucionar, por ejemplo, cuando llegas a la clínica y que te dicen, ah, sí, te vamos a hacer esto, pero que no te atiende el doctor. Ah, sí, chicas, les ha pasado a ustedes que muchas veces miran a un cirujano, porque con su pinche publicidad, muchos, no todos, pero hay mucho médico como que, ahorita con las redes sociales, chicas, pasan muchísimo, que hacen bien bonito su feed de Instagram, hacen sus TikToks muy chingones, agarran masas de pacientes, llega la paciente muy ilusionada, me voy a apurar con culano, aunque sí sea certificado, pero hay tantos intermediarios que no lo ves, hasta que ya te va a operar, así antes de la anestesia, o sea, a mí me encantaría a esta diputada, pues que, o qué se tendría que hacer, como para que, ya que estamos metidas en este pedo, pues meternos de una vez de lleno. Ahora sí que la soy ya me embarazada en este pedo. Ya, 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 pues sí, o sea, que tomamos el tema porque Sol lo subió, y cuando lo subimos a nivel federal. Aquí está la Sol de Facebook también. Hola. Aquí estamos arriba y abajo. Cuando lo subimos a nivel federal, es decir, aquí estuvieron trabajando en Baja California, yo dije, Sol, yo me lo llevo también a México, y salieron otra vez tanta gente que ha batallado, no solo aquí, sino, pues, les decía, en Guadalajara, en Ciudad de México, que le han hecho intervenciones y que no quedan, a ver, puedes uno no quedar tan satisfecho como tú quieres, ¿verdad? Pero otra cosa es quedar todo destajado y... Sí, 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 o con las pinches necrosis y esas cosas tan horribles. Chicas, ¿qué les gustaría? Porque a mí me han pedido muchos canales de YouTube, que haga canales de YouTube, pero si yo haría un día un canal de YouTube, sería con este fin. Como que, a ver, vamos a platicar con la diputada, fulana de tal, a ver qué podemos hacer, que ustedes me manden mensajes a mí, y qué les gustaría en cuanto a las regulaciones de cirugías plásticas. No estoy en ningún interés, Oski, no tenemos otro tripié como para que lo pongas así, porque estamos la diputada... Volteando parte de ti en lo mientras. Es que estamos en vivo, pero vénganse, por favor, a Instagram, chicas, de Facebook. Vénganse a Instagram, porque ya estamos transmitiendo, este like va a quedar en Instagram, para que se vengan mejor a Instagram. Vamos a cortar mejor el en vivo aquí en Facebook, para que se vengan a Instagram. Múdense, múdense. Vénganse a Instagram, porque estamos... Y seguimos chisteando para que ustedes nos digan qué es lo que tenemos que hacer. A ver, hay muchas irregularidades que está pasando en este medio. Ah, porque diputada, porque luego se quejan que el gobierno no hace nada, y aquí estamos bien firmes. Aquí estamos, mira. Y luego son... Oye, fíjate que creo yo que es también lo padre de que ya haya diputados jóvenes y mujeres. ¿Sabes que cuando yo te vi, yo dije, ay, qué? Me imaginaba una señora así, ya. Que ahora, te lo juro, dije yo, pues va a ser una señora así. No, ya dijiste, chango, de que tú no vamos a platicar, ¿no? Sí, es que estas nuevas generaciones, por ejemplo, de entrada, el poder de las redes sociales que tú tienes. Si tú vas y le cuentas a otra persona, a lo mejor no te va a entender ni la O por lo redondo que está pasando. Y tú le dices, mis seguidoras van a decir, pero cuál, saber dónde están, ¿no? Pues en Instagram, pero ¿de qué cosa? ¿Qué me hablas? ¿De qué hablas? La gente joven, pues entendemos este cambio de conciencia, esta nueva forma de comunicar, ya no es necesario que a fuerzas aquí alguien venga. Exacto, que la nota ya ni la lee nadie. Pero, chicas, padrísimo, estoy contentísima de que la gobernadora sea una mujer joven, de que tú seas una mujer joven, porque a mí me dio un miedo, déjame decirte, en serio, diputada, ¿te puedo llamar Julieta? Julieta, sí, Julieta. Bueno, es diputada, chicas, eh, no estoy con quien sea. Tomen screens. Tomen screens, no cualquiera, no cualquiera es tan perra como yo. Y soporten cucarachines. No cualquiera es tan perra, pero qué chingón, Julieta, que una gobernadora tenga treinta y tantos años, o sea, menos de cuarenta, que una diputada sea tan joven como tú, porque uno de mis miedos más grandes, cuando yo dije, yo me voy a enfrentar a esta rata carnicera, dije, me van a ver como una chamaquita cagona, aunque yo realmente ya también estoy en edad de ponerme el botox así tripliqueado, porque, o sea, aunque no parezca, porque yo estoy toda operada, o sea, yo antes estaba enviciada, yo me operaba cada pinche año. Si no me he vuelto a operar este año es porque el doctor me dijo, a ti ya no te voy a hacer nada, ponte a hacer ejercicio y dieta, o sea, porque ya no te voy a operar. Ay, pero estás papísima, ya. Porque estoy bien operada. Entonces yo decía, Dios mío, ¿quién me va a poner atención del gobierno si me ven toda loquilla y me ven joven? Pero es que esos son los estigmas que también tenemos que ir rompiendo, eso no significa que se hace un ser humano, que cada quien puede ser libre, hacer lo que quiera con su cuerpo, y déjenme decirle, de los cuerpos no se opina, uno se hace lo que quiera hacerse en su cuerpo, y fíjate, no nada más de cirugías. Facebook, Instagram.